Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para hacer planes y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado hasta el calor del sol quema así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien traiga flores y uno aprende que realmente puede aguantar que uno realmente es fuerte que uno realmente vale y uno aprende y aprende y con cada día uno aprende a ser mejor que uno aprende a ser mejor